Hola a todos, saludos a Néstor Cine desde Hollywood. Para compartir con ustedes una crítica express de la nueva película Eres Tu Papá, que está llegando a cines selectos de los Estados Unidos, bajo el título en inglés Is That You, luego de haber tenido una acogida bastante positiva en diferentes festivales de cine. La película se está promocionando un poco como el primer thriller psicológico hecho en Cuba. Uno de los misterios de la película es que tanto es psicológico lo que está pasando, que tanto realmente tiene una naturaleza sobrenatural. Y realmente antes de seguir hablando de ella, necesito hablarles de una película cubana de género que a mí realmente me encantó, que se llama Juan de los Muertos. Es una de las mejores comedias zombies que he visto. Así que si no la tienen en el radar, película que ya se hizo hace unos cuantos años atrás, se llama Juan of the Dead. ¿Qué destaco principalmente de esta cinta? Que me parece que funciona muy bien, como una alegoría del efecto a largo plazo que tienen las experiencias traumáticas, sobre todo en las personas jóvenes, en la fragilidad de las personas jóvenes, de cómo cuando los adultos están haciéndose daño entre ellos, también, aunque sin quererlo, están generando un daño a largo plazo en los niños. Vemos un ambiente de tensión constante, de miedo constante en esta casa, que está un poco bajo esta presión sofocante en todo momento, del patriarca, vamos a decir, llamado Eduardo. La niña de 13 años se llama Lili y la madre es prácticamente una especie como de prisionera dentro de su propio hogar. Se va revelando un poco por qué. Y me parece que se mantiene muy bien esta atmósfera, esta tensión constante de que, bueno, más allá de lo malo que está pasando, algo peor va a estar sucediendo en cualquier momento. Y me hace acordar un poco a esas historias, no sé, de horror, como de Horacio Esquiroga, ¿no? Yo siendo uruguayo lo tengo que tener siempre muy presente, llamado Edgar Allan Poe, latinoamericano. Aunque también siento acá un poco de ADN de Stephen King, ¿no? Estas historias de pocos personajes, en una familia, algo realmente malo sucede, explora el lado bastante oscuro de la naturaleza humana. Pero, dada la simplicidad de este relato, yo diría que es más un cuento que una novela. Y como tal, me parece que podría haber sido contada en menos tiempo. Entiendo que, a propósito, es un poco un slow burn, se dice, ¿no? Esta cosa un poco lenta, que va siguiendo su cadencia. La película no busca ser una película tanto de terror, de asustarte o darte sobresaltos o tirarte jumpscares, sino de hacer una exploración psicológica de personaje, de nuevo, de la naturaleza humana, y sea algo más de horror al final del día. Destaco lo que hizo el director Rudy Riverón Sánchez, utilizando toda la gama de herramientas de este medio, la cinematografía, la música, en todo momento están todo en sincronía, buscando mantener esta atmósfera bastante oscura, retorcida, de nuevo, de mucha tensión. Y me parece que va sorteando limitaciones logísticas, de presupuesto, etcétera, 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 con bastante buen gusto. En actuaciones, esta muchacha, Gabriela Ramos, me parece que hace un trabajo bastante destacable. Y también, al final del día, como una pieza de cine independiente, cine latinoamericano, cine de género, hay que también, dentro del contexto, evaluar cuando es algo bueno, y en este caso lo es. Así que ojalá tengan la oportunidad de echarle un vistazo. Los invito a seguirme en las redes sociales, buscándome como Néstor Cine, denle like al video, suscríbanse al canal y dejen su comentario, porque la conversación Cinefile Geek es lo más interesante. Hasta la próxima, chau.